los muros que resurgieron después del terremoto en juchitán se han llenado de colores y cada trazo hecho con el aerosol que han dejado los artistas en estas superficies reflejan el rostro de los personajes de esta tierra zapoteca que resiste a morir 100 murales para juchitán es un proyecto donde participan jóvenes muralistas que trabajan el arte del graffiti con el cual se pretende embellecer el paisaje de la ciudad con los trabajos creativos de estos talentosos artistas este proyecto se realiza a través de la coordinación de arte urbano y el colectivo área 971 que está integrado por jóvenes grafiteros de esta ciudad y se realiza en los muros de las casas en este municipio principalmente pues nuestra gente no como como dice el nombre vinilano que es hablar sobre los oficios sobre las personas representan que representan sectores este de la ciudad en este caso gente pues que se dedica al comercio a la artesanía gente que promueve la cultura gente que que de cierta forma ha destacado y si no lo ha hecho pues nosotros vamos a servir como catapulta para que se dé a conocer algún trabajo de algunas gentes que tal vez están ahí haciendo algo pero no son conocidas después de hacer la selección del personaje al que se le dedica el muro inicia el proceso donde intervienen los integrantes del equipo quienes plasman su talento en estos espacios que se convierten en obras de arte si es un trabajo muy pesado pues ya que los morales pues de cierta forma los tratamos de hacer lo más elaborados posibles entonces en esto en estos de que será siete meses nosotros comenzamos en el en el tercer mes a trabajar entonces en estos cuatro meses hemos realizado ya vamos para 15 murales vamos pues a buen ritmo aunque el paisaje en la ciudad ha cambiado las grandes construcciones ya no existen pero a través de estos trabajos se preserva el valor de la identidad zapoteca de su gente y de sus oficios se tiene previsto que durante estos tres años de la administración municipal se pinten 100 murales artísticos para darle vida y color a la ciudad y para mejorar su imagen urbana a través del arte con imágenes de no en olasco reportó para meganoticias josé luis lópez